Y se viene el sabor con nuestro volumen 20, Grupo Mayas, con alegría Saludos para el grupo tradicional, Rayos del Sol Estimados amigos, Segundito Quiste y Teresita Quispe Esta es tu música, con cariño Pobrecito, pobre soy, pobrecito, pobre soy La pobreza no es, eres, la pobreza no es, eres Dios del cielo me ha de dar, Dios del cielo me ha de dar Saludos para el intechado, a Viva el Velázquez La gente linda de Imbacocha Ni tú tienes a Nequito, ni tú tienes a Nequito Ni yo tengo pantalón, ni yo tengo pantalón Con razón debo llorar, con razón debo llorar ¿Dónde está la gente linda de Jayape? La manita arriba Eso Suena, suena, suena Arriba, arriba Con las botellitas arriba Vamos gozando Sabroso En el cielo tengo padre, en el cielo tengo madre Ellos me han de proteger, ellos me han de proteger Ellos me han de consolar, ellos me han de consolar Y seguimos, seguimos Con gusto y ganas Otra vueltita Para la bombita de los solteritos y las solteras Qué bonito se baila Con el sabor del grupo maya Eso Con cariño Pobrecito, pobre soy Pobrecito, pobre soy La pobreza no es serés La pobreza no es serés Dios del cielo me ha de dar Dios del cielo me ha de dar Y suenan los cueros A la estrela del grupo mayas Todos bailando Moviendo, moviendo, moviendo Y seguimos con sabor Y saludos Para el grupo Caminantes de Zuleta Patricio Perugachi Y Carmita Mármol Esta es su música Llega seis de la mañana Llega seis de la mañana Con perfume de mujer Con perfume de mujer A llorar y a suplicarle A llorar y a suplicarle Que te quiera otra vez Que te quiera otra vez Eso Esto va para todos los traicioneritos Y traicioneritas Pero bailando con gusto Vamos bailando Con galería Sube la manito Sube la manito Y la vueltecita Me amenazas, me amenazas Me amenazas, me amenazas Eso yo no tengo miedo Eso yo no tengo miedo Puedes largarte amorcito Puedes largarte amorcito Después de mí con cualquiera Después de mí con cualquiera Eso Después de mí Andate nomás Así, mamita Siga, siga Moviendo cintura Moviendo cadera Baila, baila Dándose la vueltita Arriba la mano Suspiros me está matando Suspiros me está matando Lágrimas voy derramando Lágrimas voy derramando Eso me pasa amorcito Eso me pasa amorcito Por haberte amado tanto Por haberte amado tanto Con alegría Con alegría Con alegría Saludos para la gentilina de Zuleta Ibarra Anguchaba Con alegría Eso Que bonito Que bonito La alegría Nos vamos Pero siempre volveremos Con ustedes Los divinas con alegría Música Música